Hola, yo soy Geboos, y en esta ocasión les traigo un top 7 de las mejores sagas de terror en el mundo del gaming, así que, comencemos. Número 1. Outlast. Outlast maneja un sistema de sustos bastante común, los jumpscares. Pero también juega mucho con la mecánica de Sinta Slasher, donde quienes te persiguen no tienes la más mínima chance de confrontarlos, y solo te queda huir. En las dos entregas y su expansión, tenemos distintas situaciones y distintos protagonistas enredados en un conflicto muy paranormal, que si bien es algo difícil de entender, es una gran saga de terror. Número 2. Dead Space. Dead Space sin duda alguna supieron manejar bien la acción de un shooter en tercera persona, con ambientaciones de horror y suspenso, pues no solamente los creadores se basaron en cuerpos y autopsias reales para hacer grotescos a los monstruos, sino hasta la misma trama, con alucinaciones y detalles de un parásito conquistador de galaxias, te lleva al borde del miedo en muchas ocasiones, pues sientes que realmente estás acorralado inclusive en el infinito espacio. Número 3. Silent Hill. La grandiosa franquicia traída a nosotros en un principio por el Team Silent, fue una de las más aclamadas del género, pues es de cajón que cuando recomendamos estas experiencias de terror, esta misma sale al escenario, pues en sus distintas mecánicas lo hacen un poco pesado y el suspenso hace mantenerte en el momento. Pero lo que sin duda es la cereza del pastel, son los que funcionan como los antagonistas, pues estos mismos son reencarnaciones de traumas o peores miedos. Son reencarnaciones de traumas, peores miedos o pecados de los protagonistas en turno. No hay duda alguna de que la lúgubre ambientación, la historia y los diferentes seres paranormales que salen, hacen una verdadera experiencia de terror con cada juego, excepto en algunos casos. Número 4. Fatal Frame. Fatal Frame o Project Zero, como se le conoce en el país del sol naciente, es de las sagas más veteranas en este género, contando con tramas muy de leyenda japonesa, donde está sumido en entornos muy, pero muy encerrados, y tu único sistema de defensa contra los distintos aspectos malignos es una cámara. En cada una de las distintas historias te sumergen en un mundo lleno de dolor y vacío, donde incluso en muchos casos, la victoria al pasar el juego no se siente como una victoria. Número 5. Abnesia The Dark Descent. Abnesia fue uno de los grandes aciertos en el mundo del survival horror independiente. Todo comienza a raíz de un extraño orbe encontrado en una excavación, donde toda la tripulación de dicha excavación poco a poco fue desapareciendo, dejando como último y único investigador a Daniel, persona que nos cuenta a base de susurros lo que pasa mientras más avanzamos en el juego. Nos enteramos que, por culpa de este orbe, hay una encarnación del miedo, conocida como la sombra, que nos acechará a lo largo del juego. Con cada expansión de la historia, vemos cosas como catacumbas, que hacían ahí distintos rituales o torturas con el fin de superar a la sombra. Los distintos sonidos, movimientos bruscos y seres raros que vemos, hacen que Abnesia sea una gran experiencia terrorífica. Número 6. Resident Evil. Resident Evil. Al principio generados en lugares muy encerrados, donde tienes pocas opciones de defenderte, siendo como característico diferentes bioarmas creadas por la malvada empresa Umbrella. En cada una de las entregas tenemos que sobrevivir a diferentes entornos con otros mutantes, que nos harán la vida de cuadritos, siendo desde los clásicos Tyrants hasta aberraciones hechas con el virus Uroboros y sus variantes. ¡Gracias! 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 Número 7. Alone in the Dark. ¿Cómo olvidar a quienes inventaron el género survival horror? ¡Saltos bacalaos! ¡Es el jefe! Infogrames logró darnos lo que probablemente fue la primera experiencia sofocante de horror, controles de tanque, ambientes claustrofóbicos y llenos de monstruos que son diseños Lovecraftianos. Alone in the Dark es una de las sagas más llenas de misticismo y suspenso en las primeras tres entregas, llenando más de dudas que de respuestas, incluso generando incomodidad con cada una de las zonas cuyos puzzles son difíciles y los monstruos lo hacen más difícil. Y pues bueno, ya sabes que jugar en este mes Spooky con sagas aún más Spookys. Espero les haya gustado el videito aquí en Caballero 5 Soles, nos vemos hasta la próxima, bye. Gracias por ver el video, si aún no estás suscrito a Caballero 5 Soles por favor déjanos un follow, así nos ayudas mucho a crecer. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido, nos vemos en el próximo video, bye. ¡Suscríbete al canal!